Pero bueno, continuando con este tema tan complicado de la casa de los famosos, todo el rollo, pues Nicola Porchela estuvo en algún momento ahí, ¿no? Y él es amigo de Agustín, se decía de hecho incluso que Agustín estaba ahí por la amistad que tiene, por la empatía con el público. Pues, ¿qué creen? Que la Yerimua, que agarra redes sociales, agarra el celular. No, pero ahora se pasó, porque dijo que Agustín da su amor a la persona que apueste más, o sea, hombre, mujer, quimera, y que le dijo de mayate y así bien feo. Ay, no, como dijo Shanik, te amaba. Córremela, Yerimua. Nicola Porchela no podría estar más que orgulloso de su hijo, ahora que el joven Adriano se ha disciplinado en tomar clases, y es que está a punto de seguir los pasos de su padre y debutar como actor. Estoy muy contento, su mamá, mi hijo Nicola, no sabe lo feliz que está. Es un poco tímido, ya vieron, pero estoy orgullosísimo de él, de verdad. Pero es normal, ¿no? Sí, obvio, claro, aparte de ver las cámaras, es algo nuevo para él, él sí me acompaña en todo, porque él, la verdad, nació cuando yo entré a televisión, pero sí es distinto, ya que te comiencen a preguntar, tú responder, pero nada, justo ahorita me lo están trayendo ya a la casa. Ahora el actor no solamente lo comparte consejos a su hijo, sino que lo acompaña en cada paso para que también logre sus sueños. Adriano vive, ha vivido los buenos, malos momentos conmigo, no sabe lo difícil que ha sido esto. Consejos, yo, de verdad, siempre le digo, haz lo que te guste, lo que tú quieras hacer, lo que te guste, yo te voy a apoyar. Siempre lo molesto, siempre le digo que sea piloto, pero él no quiere. Le digo, ¿pero no quiere ser piloto? No, pero no, estoy muy orgulloso de él. Lo único le he dicho, trabaja, vas a tener que trabajar mucho. Ya te ha sido varios llamados míos y sabes que esto es de no dormir muchas veces. La llegada de Adriano a la vida de Nicola le salvó la vida, pues el actor reveló que eso le hizo centrarse y tener un objetivo, sacarlo adelante a pesar de ser muy joven cuando Adriano nació. Sí, somos todos, soy su mamá, soy yo, su mamá hace una gran chamba, una gran labor, es mi familia, es la familia de ella. Creo que Adriano fue como una bendición para un angelito para toda la familia, la verdad, porque, claro, no se lo esperaban, éramos muy jóvenes y dar la noticia fue rudo, pero siempre llegó como un ángel para todos. Bueno, Nicola, y es que la casa no solamente te cambió la vida a ti al lanzarte a la fama en México, sino a toda tu familia. A mi familia, para mí fue lo más importante que le cambié la vida a mi familia, porque siempre lo dije, yo siento que ellos cargaban con el peso de mis errores y gracias a Dios hoy ya están disfrutando lo que se merecen. Al ser un amigo cercano de Agustín Fernández, Nicola Porchela fue cuestionado acerca de las recientes declaraciones que la influencer Yerimoa hizo en su contra al asegurar que Agustín era homosexual. El lagus es, o sea, el lagus le gustan los hombres, te digo porque yo sé y porque me consta y porque yo sé con qué personas han dado de este medio. Entonces, el lagus sí me dio cringe que la gomita no hubiera arrastrado detrás del lagus, que esa es una lacra, que yo no sé qué hace ahí, es un nefasto y que anda de mayo. Cuando le conviene, cuando le conviene se mete con los gays, cuando le conviene se mete con las mujeres. Te voy a ser honesto, yo no me voy a meter en ese tema, pero siempre se lo dije a Agustín, que se sube, se pasea. Tú hablaste de ella, bueno, te toca. La verdad, sabemos que Yerimoa es una persona con un fandom impresionante, una mujer talentosísima, a mí se me pareció guapa. De repente, creo que Agustín, no sé qué fue lo que pasó, la verdad, te soy honesto, Yerimoa contó lo que pasó en una fiesta y contó otras cosas que yo no me voy a meter porque a mí no me consta lo que ha dicho Agustín. La verdad, yo por esas cosas sí puedo decir que yo nunca lo he visto con alguien, pero tampoco voy a poner las manos al fuego. Yo, la verdad, Agustín es mi amigo y lo voy a defender siempre hasta el último, pero creo y lo vuelvo a repetir que voy a tener que hablar con él cuando salga de la casa de todo lo que está pasando, de que a veces hay cosas que es mejor no opinar, no meterse y creo que el hablar de una mujer tampoco es bueno y sabemos cómo es Yeri, sabemos que es una mujer que no le gusta, no se va con medias tintas. Entonces, también sé que Agustín no lo ha dicho de mala persona ya algún día y espero puedan hablar y Agustín le diga que de repente fue una broma, fue algo que se sacó de contexto. Híjole, pues para broma está muy pesado, ¿no? Pero es que, a ver, ¿por qué se dio esta situación? Hasta donde tengo entendido. Esta Brigitte le pregunta a Agustín en el programa, oye, a ti, ¿cómo se te hace esta Yeri Mua? ¿Se te hace una mujer guapa? Y él dice, no, es una mujer talentosa, pero no manches, para nada es guapa. Eso es lo que dice él. Ese comentario motiva a Yeri Mua a que se le vaya encima. Yo creo que tampoco dijo nada incorrecto en decir que para él no era guapa. Para muchas personas Yeri Mua es muy bonita, para otras podrán decir que no y está bien ambos casos, mientras no seas despectivo, mientras no hagas ningún comentario de, no, no es bonita porque tú... Ahí sí está mal. Puedes decir, no es mi tipo, a mí no me parece, pero no le vas a decir fea a una persona. Exactamente. Y no por no cruzarte le vas a decir... Porque nosotros quedamos políticamente correctos o debemos. Pero si a él le parece fea, le parece fea. Pero ni siquiera le dijo fea, pero ya el hecho de decir no me gusta fue lo que motivó para que ella diga, ah, pues que te gustan los hombres. Por... Ay, no, está muy bueno esto. Opina en redes, ahí lo leemos. Y no, está muy bueno esto.